Fíjate que interesante, se habla de contaminación con narcóticos o con otras substancias que podrían ser muy peligrosas para los pequeñitos. Increíble, ya ni los niños se salvan, pero Kerly Ruiz nos preparó un informe sobre cómo proteger a nuestros hijos, Kerly precisamente. Así es chicos, en esta oportunidad conversamos con José Chérez, él es experto en seguridad que nos dio detalles de cuáles son los casos más comunes que ponen en riesgo a nuestros niños en Halloween y también nos dio importantes consejos para una celebración más segura. Durante muchos años han puesto objetos en los dulces de los niños como alfileres, agujas, vidrios y tornillos. Por ejemplo, las gomitas tienen agujas, tienen unas agujas o a los dulces comunes y corrientes les ponen clavos y se los regalan a los niños. Por eso lo que se les recomienda a los padres es, ok, reciban los niños, tengan Halloween, reciban todo lo que es los dulces, pero los padres tienen que revisar y aquí se puede ver que tiene algo puesto, algo incrustado. Si tiene algo incrustado o el caramelo se ve sospechoso, no se lo dé a su hijo. También en estos tiempos se está viendo mucho la fentanila, la droga que tiene como forma de caramelo también. ¿Cómo reconocer que tienen estas sustancias, estos caramelos? Si tú dudas de qué marca es esto, qué dulce es esto, no se lo des. Todas las marcas reconocidas, tú sabes cuáles son, ya las has visto, los chocolates, marcas reconocidas sí, pero igual revísalo porque no sabes lo que pueda tener por dentro. También haces recomendaciones con el tema de los disfraces de los niños para Halloween. Muchas veces porque tienen el disfraz demasiado grande, los niños al cruzar la calle o caminar o subir un escalón se tropiezan. Imagínate cruzando la calle, al pisar eso se pueden caer y un carro los puede golpear. Se recomienda que a los niños se les pinte la cara porque al ponerse una máscara pierde el niño la visión, pierde el perímetro de visión y no va a poder ver a los lados. Siempre estar con tus hijos, especialmente si sales a ver los caramelos, salir con los vecinos, salir con el grupo de familia, los padres acompañar a los niños, siempre tener tu teléfono, llevar una linterna, también colocarle especies de stickers reflectivos, stickers reflectivos en lo que son los envases y siempre tener tu teléfono a la mano en caso de una emergencia poder llamar al 911. Y revisar los caramelos antes de dárselo a los niños.